Sabes de recuerdos, también sabes del olvido Sabes que te extraño y te espero aquí Sabes ignorarme, también sabes evitarme Sabes mucho y sabes nada de lo que me pasa a mí Sabes del pasado, también sabes del futuro Sabes lo que quiero y que sigo aquí Sabes cómo duele no saber qué está pasando Y prefieres ocultarme lo que tienes que decir Y sabes de tantas otras cosas Pero de mí no sabes nada Y sabes que hay algo que anda mal Entre tú y yo Y no te importa nada Sabes que el hueco casi siempre dura poco Sabes que el otoño llegará a su fin Sabes que es mentira, que el amor lo puede todo Sabes tanto de la vida Pero no sabes vivir Y sabes de tantas otras cosas Pero de mí no sabes nada Y sabes que hay algo que anda mal Entre tú y yo Y no te importa nada No, 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 no No, 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 no Gracias.